Hoy vamos a subir el número 84 de preguntas y respuestas, tarde pero seguro, la verdad días muy intensos en todo el amplio sentido de la palabra, con muchos proyectos a veces incluso me parece interesante cuando estoy con tanta cosa compartir una especie de vlog con B corta con ustedes, pero la verdad no es tan fácil si ven algunos proyectos que no le puedo contar a todo el mundo algunas otras cosas que sí, pero no es fácil, cuando ven a los blogueros eso que tienen millones de suscriptores y demás, tiene una producción muy interesante alguien que los sigue, equipos de audio, equipos de cámaras y después el trabajo de edición es verdaderamente arduo, a veces me gustaría por ejemplo compartir un día en la vida de un entrenador un día en la vida en torneo, en gira, en los viajes, esto y lo otro pero a veces se complica un poco, en fin, pero vamos a lo que nos compete en este momento, que fue lo de Nick Kirchhoff principalmente y también lo de Diego Schwarzman, que fue realmente tremendo lo que mostró Kirchhoff esta semana encadenó todo, todo en uno porque a veces a Kirchhoff tenemos o mucho tenis o tenemos solamente drama o escándalo o show bueno, esta semana en Washington fue todo junto, fue un verdadero espectáculo vimos show de golpes, show de tenis, partidas de raqueta, insultos, interacción con el público todo, 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 todo la final fue tremenda de Kirchhoff y lo más interesante es que ganó partidos muy parejos y muy disputados contra jugadores que son muy muy buenos, con Tsitsipas en la semifinal fue un partido increíblemente disputado muy duro, Tsitsipas también jugó bien y se lo llevó, es como que Kirchhoff tiene ese plus de la experiencia de haber sobre todo jugado grandes partidos contra los grandes, más grandes estamos hablando del Big 3 y de haber podido ganar, es como que le da una grande especial y a la hora de competir un partido tiene buenas chances, tiene buenas chances de ganar digamos que contra los únicos que en partido parejo la balanza va para el otro lado es contra el Big 3, pero si está un partido peleado contra alguien más Kirchhoff puede ser el favorito estaba repasando el partido 18 aces en dos sets de Kirchhoff contra Medvedev que Medvedev es un jugador tremendamente explosivo que cada vez está mejor pero sin dudas el show de la semana fue Kirchhoff algunos dicen, no, está para todo ahora se viene el huracán, Kirchhoff Kirchhoff es digno de toda mi desconfianza así como puedo disfrutar de verlo jugar esta semana no creo que sea una garantía yo lo vi mucho mejor físicamente si bien no sería para nada loco que ahora Kirchhoff diga me bajo de los Masters 1000 porque estoy destruido Kirchhoff se lo vio muy rápido se lo vio muy fuerte se lo vio aguantando partidos largos pero también se lo vio vendado hasta en el alma vendado el codo, vendado el antebrazo vendado la rodilla esa joroba no es normal me gustaría saber si alguien me puede pasar un link sobre una investigación sobre eso sería muy bueno yo quizás no busque lo suficiente pero no puedo dar una explicación a que en un par de años su espalda haya pasado de ser esto a ser esto eso no es bueno eso no es bueno así que bueno tuvo su semana de inspiración como fue en Acapulco lo vi mucho mejor esta semana que en Acapulco mucho mejor lo vi más fresco físicamente y técnicamente mejor digamos que que en Acapulco fue encontrando la manera de ganar los partidos zafó de partidos increíbles zafó de match point contra Nadal ganó ese partido contra el digamos que con su saque un par de derechazos fue encontrando la manera de ganar acá expresó una superioridad bastante grande en todos los partidos y me parece muy interesante Kirchhoff podría ser una gran adición en el circuito si se dedicara un poquito más a jugar si hubiese más semanas como esta en Washington pero bueno ¿cuál fue el año de Kirchhoff? fue fue Acapulco y fue Washington torneos no de la más gran detalla veremos cuando venga la máxima competencia porque ¿qué estamos esperando de Kirchhoff en los grandes torneos últimamente? que juegue un partido en segunda tercera ronda contra Roger Rafa o Nole y que quizás le gane o normalmente pierda pero en los grandes torneos Kirchhoff no está respondiendo y yo creo que ahora si va a intentar tratar de hacer algo importante en un torneo de renombre me da la impresión me da la impresión de que se puede haber cansado un poquito de de sí mismo de tanto show de tanto escándalo y de tan poco tenis y esta semana fue todo fue la conjunción de todo del show del tenis de la magia de la locura y bueno bienvenido fue un show Kirchhoff y por otro lado lo de Diego Schwarz cuando estaba viendo el partido contra Taylor Fritz que muy loco por X motivo pude ver hasta el match point y después no pude ver más y dije bueno supongo que habrá ganado si o no y bueno Fritz está empezando a demostrar habíamos hablado de eso en videos anteriores de que Fritz está empezando a responder un poquito a las expectativas es increíble a Fritz se lo veía incluso por la ropa quizás no parece tenista yo estaba mirando con otras personas y decía no parece tenista pero bueno sí es un muy buen tenista y ese 40-0 que tuvo o 0-40 que tuvo Fritz en el en el primer set yo creo que lo mató en el segundo set se marcó una diferencia y algunos me decían también bueno Schwarzman jugando a esta velocidad está para top 10 lo que pasa es que yo siempre hablo de los emparejamientos lo que se dice en inglés el match up match up es como el emparejamiento te tocó Federer y vos sos de este estilo te tocó Rafa y vos sos de este estilo hay veces que el emparejamiento te conviene y hay veces que no yo creo que a Schwarzman le convino le vino muy bien el emparejamiento con Fritz y el partido fue muy franco de palo a palo y Schwarzman respondió bien es un jugador bajito de gran contragolpe repase el sonido de la pelota del golpe de Schwarzman fue tremendo fue tremendo pero claro si estuviese pegando y dominando ese nivel decimos este tipo le gana a cualquiera pero claro cuando te enfrentas contra Roger y te termina durmiendo con Slice para después contraatacarte cuando te enfrentas contra Rafi tenés que pegarle la pelota acá y no acá o te enfrentas contra Diokovic que en cada contragolpe terminás perdiendo medio metro o en cada pelota terminás perdiendo algún que otro paso la cosa ya es diferente y el emparejamiento ya no es lo mismo aún así lo de Schwarzman fue excelente título en cemento lo cual es muy importante es muy muy importante y Diego sigue creciendo yo en su momento hice un video si habías ligado o no a su techo y tengo entendido que Schwarzman lo vio porque un amigo de él después se comunicó conmigo y me dijo que bueno lo conoces a Diego yo lo conozco a Diego de enfrentarlo con jugadores míos cuando él tenía 14 años 15 años no creo que se acuerde de mí salvo que me haya visto en los videos y esa es mi experiencia de conocerlo a Diego desde el principio cuando nadie creía que podía ser el jugador que fue ahora en ese video también hablé de que todos apostaban por Agustín Melotti y por Andrea Colarini también por Facundo Arguello por Mena y yo no estaba no, no, no es muy chiquito juega bien pero es muy chiquito bueno, es muy chiquito pero juega tremendamente bien tiene una personalidad muy muy peleadora y le está dando le está dando rédito le evolucionó su juego yo creo que cuando tenga más tiempo para el canal porque realmente el canal es muy importante para mí pero dedicarle todo el tiempo para hacer todos los videos yo tengo una lista de 80 temas más o menos para hablar pero tengo muchas otras cosas que hacer me gustaría hacer me gustaría hacer un análisis de Velotti personal un análisis de Leo Maier personal que creo que podría ser muy interesante porque lo conozco o lo he conocido de Colarini de Mena y tener un banco de videos de análisis de cada uno de los jugadores espero que el canal me dé la posibilidad de dedicarle más tiempo y hacer estos análisis bueno lo de Jogna fue excelente a este nivel va a ser una amenaza y sigue evolucionando eso es lo mejor lo vemos cada vez mejor eso es lo bueno que no se queda eso es lo importante quedarse, retroceder y Diego no para así que es genial eso es lo más importante de los jornales son los de Cemento de esta semana con Quirgios como principal estrella me pedían mucho algún comentario bueno iba un poquito tarde en la noche algunos ya quizás del otro día pero ahí vamos excelente estas dos finales ahora vamos a ir a las preguntas que se le hicieron algunas nuevas unas viejas algo que casi nunca hago que es esta pregunta tiene ni una hora a ver si me queda T queda nada Carlos Delgado me dice si estoy usando no si estoy usando un híbrido y a la semana se rompe el multifilamento es necesario cambiar ambas cuerdas o solo se puede reemplazar la que se rompió de poder se puede mostrar la raqueta la pongo en la máquina que tengo ahí corto primero sostengo la raqueta desde las puntas y los lados corto las cuerdas horizontales pero no es bueno ya el marco va a sufrir mucho al hecho de quitar una de las cuerdas la cuerda vertical que creo que es el poliestra en este caso ya va a tener marcas y al hecho de poner una cuerda nueva a una cuerda que ya está marcada va a perjudicar no se hace eso he visto hacerlo pero no lo recomiendo hay que cambiar el multifilamento normalmente se te va a cortar antes porque es la cuerda más sensible así que eso es lo que te puedo lo que te puedo decir yo te recomendaría que cambies toda la cuerda o si tenés grandes problemas en el hecho de que se te corta la semana y bueno a poner un monofilamento más sensible para igualar sensaciones y tener una durabilidad un poquitito mayor eso es lo que te podría decir te recomendaría firmemente que cambies toda la cuerda siguiente Billy Gutiérrez tengo pensado experimentar con el híbrido va varias preguntas sobre híbridos con el híbrido RPM Blast y Versus 1.30 eso creo que viene en un solo set ya te viene el híbrido desde Babola te compras la RPM Blast con la Versus creo que Touch de Tripa Natural 1.30 ¿crees que la durabilidad se verá afectada por el RPM ser de lados? bueno la RPM es de lados la RPM Blast pero son unos lados bastante redondeados no dañan tanto la cuerda si la dañan porque obviamente hay un rasgado mayor por eso es que yo cuando hablé de los encorrados híbridos y demás no recomiendo mucho poner una cuerda de lados muy filosos con un multifilamento porque los lados filosos van a hacer bastante daño a la otra cuerda no esperes una gran durabilidad si sos un jugador de mediano para arriba en cuanto a potencia y generación de efectos porque la Tripa Natural dura muy poco dura muy poco es una gran combinación te recomiendo que la uses pero prepárate para cambiarla bastante seguido y no es una cuerda barata así que adelante no esperes mucho en la durabilidad y si en la sensibilidad siguiente Gonzalo Mendoza es difícil cambiar de revés a una mano de revés a una mano a dos te recomiendo ver mi video que dice revés a una mano o a dos manos cuál es mejor y tu duda es tener de una mano a dos bueno el problema es que por ejemplo Pete Sampras pegaba a dos manos aunque usted no lo crea y después pasó a dos el único problema es que normalmente la mano izquierda si uno es diestro y pega una mano no está para nada entrenada y realmente vas a sentir el impacto si le pegas bien en las articulaciones en la muñeca se va a sentir muy muy fuerte y va a ser duro yo creo que vas a tener que trabajar mano no hábil eso hago yo mucho con mis jugadores agarrar la raqueta con la mano izquierda o derecha si uno es zurdo y pegar y pegar un poco parar entrenar el antebrazo la muñeca fortalecer ir muy de a poco se puede se puede pero tu brazo izquierdo si sos diestro va a sufrir porque no tiene el entrenamiento suficiente vas a tener que tener mucha paciencia y mucha constancia es mucho más fácil hacerlo en un nivel principiante porque uno simplemente empuja la pelota no pasa nada pero si uno es un jugador avanzado o de mediano nivel y pega fuerte y quiere pegar fuerte acá también esta mano va a sufrir esta muñeca este antebrazo van a sufrir así que cuidado con eso va a fortalecer y hacerlo progresivamente siguiente SBP2007 me dice soy un jugador top en Chile en 12 años y quiero ser profesional ¿qué es lo que se necesita para llegar lejos? bueno he hecho muchos videos te recomiendo ver mis videos agarrar meter el scroll en mi lista de videos y hay muchos videos sobre motivación sobre hasta cuando se puede intentar ser profesional yo creo que voy a hablar sobre esto qué se necesita para llegar lejos en el tenis y volver a ampliar este tema principalmente lo que se necesita es una gran constancia porque lo que pienso desarrollar mucho en este nuevo video que se va a venir es el hecho de que hay muchos jugadores que de muy chiquitos parecen ser los prodigios que van a ser los números uno del mundo perdón y después no terminan llegando porque a los 12 13 años o se queman o resulta que le gustó más el voleibol o le gustó más el fútbol en la cabeza se va para otro lado así que es muy importante la constancia el profesionalismo antes de ser profesional y te recomiendo ver todo este gran banco de videos que tengo sobre motivación sobre cómo mejorar la mentalidad a la hora de competir sobre por qué deberías competir y además te recomiendo por ahora ver todos esos videos que van más o menos en tono de lo que estás buscando y sí prometo pronto hacer un video específico sobre el tema que me parece que vale la pena ampliar así que eso es lo que tengo para contarles este video amigos bien tarde en la noche o en la madrugada para algunos pero como siempre cumpliendo con el PR así que ya saben amigos si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima no olviden suscribirse Gracias.